Bueno pues mi gente, ya ahí quedó la segunda mano, ya quedó bien aplicada, ya no más falta lo que son las paredes y eso que ya poco a poco. Este le voy a mandar un mensajito ahí, a ver, camarógrafo, le voy a mandar un mensaje. Pues gracias a Dios, ya la situación va mejorando, verdad. Ahora, ahorita con la bendición de Dios que ya se fue un poquito activando el dicho, vamos a empezar en esta casa, el primer pago que reciba. Voy a mandar a la persona a checar a las señoras de allá del Gilguero, de por allá, a las que ayudamos con la silla de ruedas y eso. Y al señor también, vamos a checar, a ver cómo sigue, pues ya tiene rato que no hemos dado la vuelta. Y pues quería comentarles que dependiendo de cómo vaya mejorando la situación, vamos a empezar a estar mandando otra vez sus 100 dolaritos para comprar despensas. O si necesita algún medicamento la persona, se le va a apoyar. No va a ser así constante, verdad, pero las personas que lleguen a seguir viendo los videos y eso, que estén en su posibilidad de querer apoyar con 20, 30, 40, 50 dólares y eso. Y que vean la situación y que digan, no, pues sabes qué, yo quiero apoyar también a esa persona. Adelante, de corazón, bien a todo dar. Recuerden que las cosas que das, dice el dicho que no se dé cuenta la mano derecha, lo que es la izquierda o al revés volteado. Pero si no hacemos eso, señores, no se da uno cuenta cómo está la situación en los lugares que uno vive. Entonces, por medio de los videos se da uno cuenta y pues la persona, si quiere apoyar, adelante. Este, también quiero decirle, recuerden, esto es muy, muy, mira que él siempre lo recalco. Únicamente para personas ancianas que necesitan algún medicamento y todo eso, este, que estén en vulnerabilidad y niños con discapacidad también. No se apoya diversión, no se apoya para mandar que, para que fiestecitas y todo eso. La neta, no una disculpa, pero aquí se le sufre para hacerlo. Pero las bendiciones que también yo estoy recibiendo de parte de Dios, las quiero compartir también con la gente que más necesita, mi gente. Entonces, ahí estamos. Un saludo para todos ustedes.